Ya empieza a sonar el walkie. Eso era la mierda que sonaba en el acceso. Reza... No... No puede entrar aquí dentro, ¿verdad? ¡Un hombre de la Vet han Yeshua! Que pasa hombre! ¡Qué feo era! ¡C ¡Viva! ¡Humma! ¡Humma! Bueno, mucha resistencia nos ha opuesto el hombre Bueno, el hombre, el bicho, lo que sea Bueno, esperaba más cabrón O bueno, ya le hemos visto la cara a un nuevo enemigo, por lo menos Estaba harto de encontrarme todo el rato con La hostia esa Yo supongo que lo tendrá que romper Para acceder a la escalera No, no, no Pasaje oscuro, ahora no, tío, que no tengo linterna ni tengo de nada O me salga una cosa de esas delante de ahí Pero que juego más cabrón Coño Cogelo, vaya a ser que se caiga Como habéis preparado Por lo que nos pueda salir ahora Vale No paramos de coger ascensor Uno pará arriba, otro pará abajo Otra pará arriba Otro pará abajo O sea, no lo ha llevado otra vez A dónde están los colegas O sea, no lo ha llevado otra vez O sea, no lo ha llevado otra vez Oh, es solo tú. ¿Qué estás haciendo, JP? Ah, sabes, estoy en la vista. Sabes que dicen que si te pusiste el Empire State Building en aquí, no te vas a llegar a la mitad de la parte de este lugar. Parece que es un lugar peligroso para ser un lugar de sightseeing. Sabes, ninguna de esas cosas que me han dicho son verdad. Las papas y cosas, las personas alrededor de la ciudad, mis abuelos. Ellos decían que era solo... circunstancial evidencia y lo que no. Eso es lo que yo seguí diciendo. Sí, lo he leído todo sobre eso. Esos señores de la ciudad son de la mierda de mierda de mierda de mierda. Relax, man, estamos estamos hablando aquí. Lo que sucedió, eso fue un accidente. No quiero decirle a nadie. No me maté a nadie. Maté es un maldito sin. Vas a la mierda por maté. ¿No es eso, Murphy? Surely your mama taught you about what's right and what's wrong. Those kids had parents that might disagree with you. The paper mentioned negligence. It was an accident. You were completely hammered. There were witnesses. And how about you, Murphy? Someone know all your dirty little secrets? I never hurt anybody that didn't deserve it. And I sure as hell never hurt any kids. I wouldn't be able to live with myself. She called this living? Can you imagine what that's like, Murphy? Living all your life inside someone else's life? Can you? Hey, listen to us talk. As if anybody out there gives a damn. When we're the ones who decide if we can live with what we've done. Well, for me, I provoco. Take the easy way out. That's what cowards do, right? Nothing easy about being a coward, Murphy. You ought to know that. Enjoy your stay. No se ve el cadáver, el cuerpo tirado, como antes, con la policía. World's better off with Adam. Puto asesino. Ya sabéis, niña, se conducir. Si bebéis, no conduzcáis. Y esta silla aquí, me da miedo. Todas las sillas de ruedas que tú puedas ver en este juego, quieren decir algo. Está todo destrozo. Ah, vale, esto era... Sí, sí, antes estaba en aquella parte. Pienso coger una llave inglesa. Prefiero el pico este. Pico, azada, o como lo queráis, llama. Está todo oscuro. Me van a volver a dar otro sustillo. ¿A que sí? Hasta que no me cague encima, no van a parar. No, 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 no. Bienvenidos a la Cabe de Femes. La mayor colección de información natural y formación natural. Oh... Uy, 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 uy. ¿Ves? Hay una cosa de estar seguro. Cabrón La cámara es una mierda Es difícil de manejar Toma ¿Terminado ya? Si Puñetero juego tío, con los sustos todo el rato en tu cara Vamos a poner un poco de música, hombre, que nos relajemos No 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 también, ¿sabes? Pero bueno. ¿Este no lo va a romper? Creo que no nos hemos dejado nada importante por aquí. Esto no se va a romper, ¿no? ¿No? Estadística. Vida. 80%. Vale, vamos a ver. 12% de progreso. Bueno. Ah, mira, ahí está. ¡No, coño! ¿Hay dos? Si tuviera una pistola, le disparaba desde aquí. Vale. ¿Para dónde van los cables? Del tenet. Sé que van por ahí abajo, pero luego... No interrumpa el paso, cabrón. No, no, dos no, tío, dos no. Corre, Murphy. Olvídate de los cabrones. Que no pueden entrar, ¿no? No suenan en cruzas puertas, no sé por qué. No lo habrán querido... hacer tan capaz. Sería un infierno que te siguieran. Por todo, por todos lados. No. No. One day, you'll see us all come together. You'll look back and laugh at what's past and... You'll ask yourself... How the hell would I give them all that? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala aquí hombre! ¡Oh! ¡Toma! ¿Ese palo lo tenías tú en la mano, guarra? El cacho Cerda iba a darme con el palo ese en la cabeza Estaba mirando a este hombre de aquí Se le parece un poco a Marfi Ah mira, tiene una nota Mi viaje en tren por Danny Wilkes, ocho años El hombre llevaba una chaqueta roja y me preguntó ¿Cómo estás? Conducía el tren pasando por el agua Que estaba azul El helado me manchó los zapatos naranja Pues... Pues muy bien Siento por tu helado y por tus zapatos naranja Esto debe ser lo que el tren Seder me dijo sobre Esto debe ser lo que el tren Seder me dijo sobre